Nos encontramos con un conocido, saludamos, damos un beso, pero nuestro hijo, nuestra hija que nos acompaña no solamente nos saluda, nos levanta la mirada, sino que encima no quiere dar un beso. Y esta situación es violenta, es incomoda. Aquí hay dos personas, el padre y la madre de este niño, que le dirá saluda, es la tía Carmen, saluda, es una amiga, saluda, es la vecina, saluda, lo dejamos ahí o añadimos, saluda y dale un besito, dale un besito, que es el tío Juan. Cuando para saludar estamos presionando a nuestros hijos para que inicien un contacto físico sin tener un vínculo afectivo establecido previamente, nos estamos encontrando con una situación delicada. Habría que separar la habilidad social de saludar, decir hola y adiós, con lo que es un contacto físico que es voluntario y que yo tengo que decidir si quiero o no quiero dárselo a esa persona, si me apetece o no me apetece en este momento y si realmente quiero pasar esa barrera que ya es física. Entonces, el adulto que está recibiendo el rechazo de que el niño no le quiere saludar con un beso debería también entender la situación y no insistir y no presionar. ¿Cómo impresionamos? Etiquetando al niño como antipático por no saludar, como ¿qué genio tiene esta niña? ¿Qué cara tiene? O ¿cómo se enfada? Etiquetamos al niño porque no gestionamos bien el rechazo que a lo mejor sentimos porque no nos ha querido saludar con el contacto físico. Y por otro lado, hemos dicho que está el padre y la madre que tendría que entender la situación y a lo mejor pues animarle a su hijo a que salude o con la mano o con la mirada o diciendo simplemente hola. Esta situación es importante, la entendemos a veces mal, entendemos que si no damos un beso somos mal educados y habría que romper de una vez con esta relación, no tiene nada que ver. Yo puedo saludar con la mano, puedo saludar con la mirada, puedo saludar con una sonrisa y no por eso traspasar la línea del contacto físico. Esto sería importante que lo tuviéramos en cuenta cara a que nuestros hijos también tengan clara la diferencia.